Muy contento, la verdad, por seguir ligado a esta entidad y sobre todo feliz por mí, por mi familia, porque ya son muchos años aquí con vosotros y cuando me dijeron de renovar, pues súper contento y feliz de poder llegar a un acuerdo súper rápido y de estar aquí otras dos temporadas más. El Alcorcón para mí significa todo, aquí ha nacido mi hijo pequeño, ha sido el club donde más años he jugado y donde mejor nos encontramos, mi familia y yo, y eso es lo más importante para mí, para mi familia y eso es lo que buscábamos, tener una estabilidad que aquí la hemos encontrado y se nota porque estamos muy a gusto. Este año disfruten del esfuerzo que todos estamos haciendo y pensar pues eso en llegar a los 50 puntos lo antes posible y sobre todo pues si podemos dar alguna alegría más, encantado.